Me miras y no siento miedo, detienes el tiempo en tus dedos Tus brazos hacen mi refugio cuando todo me va mal Tus manos construyen veleros y sacan a pasar mis sueños Que sobre un mar de acuarela saldrán a navegar Junto a ti llevaré mi cielo como un ángel que ha aprendido a volar Navegando hoy y hasta afuera de este mundo Más allá del sol pintando una estela de estrellas De tu mano voy como la espuma y el mar Se da su calor Arrullando me está La noche y tu amor Tú haces que crea que puedo A las sirenas contarles mis sueños Y no paro de guardar tantos tesoros que me das Y cuando curas me serías tú Con mil y una fantasías Y es que no quiero pensar Si es que voy a crecer y no estás Y es por ti que volar yo puedo Contigo hoy y hasta afuera de este mundo Más allá del sol Más allá del sol pintando una estela de estrellas De tu mano Como la espuma y el mar Se da su calor Arrullando está Mi sueño tu amor A las olas tuyo Mi sueño tuyo Y no, 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 no No te quiero